Yo venía para el puerto allá porque vi que el tiempo estaba malo, me venía. Y veo una lancha que venía cruzando que venía mal, la primera, la primera lancha. Me voy y le ayudo a ello. Y cuando voy entrando, va saliendo Prefectura y le pregunto qué pasa. Dice, no, al otro lado de la isla hay otras dos lanchas que se están yendo a pique. Cuando fuimos, ahí estaba el padre, desesperado, y lo acompañó al padre, que como la lancha mía es grande y es de fierro, me fui a buscarlo a ellos. ¿Cómo los notó? ¿En qué condiciones pudieron...? Hay uno que estaba medio mal, el otro estaba asustado y con mucho frío, y Prefectura con la moto de agua, porque no me podía arrimar la costa por fuerte parejada, Prefectura con la moto de agua, lo cargó a uno y me lo pasaba a la lancha, después los tapamos, lo hicimos todo, lo trajimos, éramos seis, siete, éramos arriba de la lancha. ¿Usted pudo divisar en su trayecto aquí, precisamente donde estábamos situados, en el puerto de la ciudad de Paraná, frente a lo que es la isla? No, no, no lo veíamos, lo andaba a buscar. ¿No se podía divisar desde este lado? No, 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 y la Prefectura con la moto de agua lo buscaba hasta que lo localizó, y cuando lo localizó, nosotros fuimos ahí y subió a la moto de agua para cruzar menos la lancha, porque yo no podía arrimar por el fuerte viento, si no me echaba pica a mí también. El viento se vino de primero, o sea, no dio aviso, nada, y fue fuerte, o sea, nosotros ya no veníamos porque había muchas bolas grandes, y bueno, nos tuvimos que volver a socorrer porque primero está la gente y nada, ayudar a seguir. Gracias.